Hola, soy la Farrachita y la Princesa Luna y juntas somos las Chicas Poys. Qué genial iniciar la semana con muy buenas vibras y por supuesto con los escándalos que hacen los artistas y famosos. Así es, venenos rosas, chismes rosas, chismes que te quedas con la boca abierta sobre tus artistas preferidos. Marc Anthony, traemos detalles por supuesto del rompimiento de su actual pareja. También te traemos adelantos sobre John Travolta, era el príncipe azul de la Princesa Diana. Lady Gaga ya está más que lista para cantar en el espacio, o sea, qué loca. Señoras, a Kim Kardashian se le salió la chicha en un evento. Oh my God, qué genial, el cuecho fucsia y lo que nadie te dice. El perfil de la semana aquí por Radio Nicaragua. Noventa punto cinco, seis veinte AM. Nos esperamos hoy a las trece en punto para que juntos iniciemos la semana de regreso a clases. Con los Chicos Poys para activar sus tardes poderosas. Oh my God, esto no es verdad. Boys. 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 Boys.